Estamos directamente, vamos a hablar de cómo se ha presentado este año Aragón en esta edición número 42 de la Feria Internacional del Turismo. Por parte de Teruel, ¿qué es lo que se reivindica? ¿Cuál es el protagonismo este año aquí en Fitur? Hola, pues mira, sobre todo un poco en la línea del stand de Aragón, la naturaleza, la tranquilidad, el aire libre, la gente demanda rutas tanto en moto como en coche, la Silent Route, por ejemplo, está triunfando. Trabajo, pueblos con encanto, en fin, todo lo que sea turismo rural, sí, muy en la línea de lo que es el stand de turismo de Aragón. ¿Cómo te llamas? Soy Serafina Bo. Serafina que llevas aquí desde el día de ayer y vas a estar aquí hasta este domingo. Hasta el domingo, sí. Bueno, además todas las consultas van también en esta línea, ¿eh? Mucha tranquilidad, espacios abiertos y poder disfrutar de la naturaleza. Esto va unido a una buena gastronomía, que también es lo que ofrecemos en la provincia de Teruel, cielos limpios para poder hacer astroturismo, en fin, espacios abiertos. Eso nos dice la encargada del stand de Teruel aquí en el stand aragonés de Fitur, de la Fera Internacional de Turismo. Nos centramos ahora en Huesca. ¿Qué es lo que defiende Huesca este año aquí en el stand aragonés en Fitur? Pues mira, por un lado tenemos las diferencias patrimoniales, tenemos por ejemplo castillos y rutas culturales, también de naturaleza, aunque eso ya se conoce un poquito más. Y luego por otro lado tenemos la propia localidad de Huesca, que también es un poco la desconocida, pero que es impresionante con su patrimonio y su ruta gastronómica. Ignacio Labarta, ¿qué es lo que más piden aquellas personas que llegan hasta este stand, hasta el stand de Huesca, para hacer turismo? Pues de momento, como están viniendo las empresas, están pidiendo un poquito más guías de servicios, información para hacer planes organizados con grupos, pero esperamos que para el fin de semana, que va a venir el público ya de calle, pues que se promocionen un poco más viajes familiares, se promocionen un poquito más rutas que hacer en un día y demás. Muchísimas gracias Ignacio, de la Diputación de Huesca. Ya nos vamos directamente a la Diputación de Zaragoza. ¿Qué se reivindica este año aquí por parte de Zaragoza en Fitur, en la Fera Internacional de Turismo? Bueno, pues por parte del Ayuntamiento de Zaragoza, venimos con la capitalidad de Zaragoza como capital iberoamericana de la gastronomía sostenible 2022-2023. Nuestra idea es promocionar la gastronomía de nuestra tierra y productos de kilómetro cero y la gran cantidad de profesionales que están al servicio de todo el mundo. Así que venir a descubrir la ciudad. Muchísimas gracias, acabamos de conocer los titulares que defienden este año la edición número 42, tanto Zaragoza como Teruel como Huesca. Un día muy especial en este stand aragones, aquí en la Fera Internacional del Turismo Miriam.